Aunque la corrupción y tortura que practican los judiciales para obligar a los presuntos a dar sus claves de tarjeta de débito y les vacíen sus cuentas de los cajeros automáticos y es del dominio público, no obstante que el agraviado ha interpuesto su respectiva queja ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo y más aún cuando la sucursal bancaria ya ha proporcionado al parecer la fotografía del polijudicial que retiró el dinero, el visitador adjunto de dicho organismo, Francisco Javier Schumanzanero, en un desesperado intento de proteger a los responsables y evitar que esto se haga un escándalo, minimiza los hechos y más claro no puede ser al decir que por cuestiones de institucionalidad no puede declarar. Aunque ya se confirmó que existe una queja, el visitador adjunto de la Comisión de los Derechos Humanos en Tulum, Francisco Javier Schumanzanero, con sus declaraciones lo corroboró, pero deja entrever que asume un desesperado intento por minimizar el atraco judicial y hasta proteger a los polijudiciales que una vez más sacuden la estructura de procuración de justicia en este noveno municipio. La cuestión de datos personales, por cuestión de ley no te lo puedo proporcionar. Hay una queja que se ha iniciado en contra de las autoridades que mencionas, pero todavía se está investigando para determinar lo que conforma derecho corresponde. Hay que recordar que Jesús Alejandro Marín Cahuich, de 27 años de edad, originario de Punta Allen, denunció que una vez que fue levantado por los judiciales sin motivo alguno, más que por actitud sospechosa, bajo tortura le sacan la clave de su tarjeta de débito del banco HSBC, día y mes de nacimiento, y con ello le saquean el poco dinero que ahí traía en el cajero automático. Con imágenes de Cristín García, informó para Notivisión, Francisco Canul.